Mi nombre es Andrea Álvarez, soy la profesora encargada de la parte práctica, ya que esta materia se divide en dos, ellos ven teoría y ven práctica, y como evaluación final, en la parte de la práctica, bueno, tienen la tarea de armar una obra de teatro, ¿no? Todo lo que van a ver a continuación es hecho a partir de ellos, ellos se encargaron de dividir en seis departamentos, y bueno, lograron hacer todo esto posible. Aquí a mis lados, tengo a las directoras de la pieza, y bueno, ¿quién mejor que ellas para hablarles un poquito de lo que fue el proceso de montaje? Entonces, adelante, chicas. Primero que nada, queremos darle las gracias a todos los que están aquí presentes, incluyendo a todo el equipo, principal al equipo técnico, por poner todas las luces y... Ya va, estoy nerviosa. Ya, se lo juro que seguí temblando. Por volvernos sordos con las pruebas de sonido, pues muchísimas gracias. A todo el equipo de producción, por traer cada uno de los utensilios que al final terminaron siendo inútiles porque no los vamos a usar. A arte y a redes, porque nunca pusieron una foto mía en el Instagram, pero no importa, la co-directora de verdad no importa. Yo no soy nadie. Ay, por eso. Ay, por eso. Y bueno, a los actores por cada esfuerzo, por no poner malas caras durante los ensayos, ni quejarse que se querían ir, que ya no me soportaban. Gracias en absoluto. Esperamos que disfruten la obra, tanto como nosotros disfrutamos todo el proceso de haberla hecho. Y bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidos. Como dirección deseamos compartir unas palabras previas a la obra en nombre de todos y cada uno de los miembros de este gran equipo que, sin antes imaginarlo, se convirtió en una bonita familia. Por ende, de parte de quienes aguardan detrás de los telones para sorprenderlos, de aquellos que se encuentran en cabina, de los que están como protocolo y de quienes pronunciamos estas palabras, queremos darle a los que están aquí presentes una cordial bienvenida y nuestro más profundo agradecimiento por invertir de su valioso tiempo en lo que con dedicación, pasión y amor, este curso de comunicación escénica ha construido por aprecer. Nada de esto jamás hubiese sido posible sin haber realizado nuestra primera práctica, ese show de talentos que representó para algunos un reto, pero que para el curso entero una ruptura de prejuicios que teníamos acerca de ese extraño que tomábamos por un simple compañero de clase. Sin siquiera esperarlo, dicho desconocido con el que colindaba nuestro hombro resultó ser un maravilloso saxofonista, o una chica que, si bien era capaz de guardar absoluto silencio, refugiaba en su interior una voz celestial que no podía callar. Y cómo pasar desapercibido a esa persona introvertida que, en realidad, era alguien que no dejaba expresarse por medio de su arte escrito, decorado, ilustrado o instrumentado. Gracias a ese día, reconocimos y recolectamos todos nuestros talentos, como si de una especie de acuarela se tratara para plasmar sobre este escenario el mejor lienzo posible. A continuación, se presenta una pieza teatral de jerga ingles antigua, que fue abrevia adaptada y venezolanizada por nosotros mismos. Esperamos que la disfruten, y con ustedes, la importancia de llamarse Ernesto. ¡Ay, musiquita, papá! ¡Ay, musiquita, papá! ¡Ay, musiquita! ¡Ay, musiquita, papá! de alguna manera, si te busco por aquí, me salas por allá. Msssssssssssss Señor, Ernesto Rubel llegó, que pase, men, que pase, por acá, muchas gracias, pásenla y vine. Ernesto, mi rey, disfruta todo, men. Todo fino, hermano. Siempre comiendo, ¿eh? Ay, tú sabes que yo no merecito unas papitas hui hui. Ay, pero men, ¿dónde has estado yo? Uff. En el llano. ¿Qué? ¿En el llano? Uy, no, men. ¿Qué hacías ahí? Ah, no. ¿Será que tú tenías como una finca por allá como por varinas, no? Sí, tal cual. Pero oye, ese ron, esos vasos, esas papitas hui hui, ¿tú estás esperando a alguien? Nada más y nada menos que a mi tía Augusta y a Susanita. Chamo, qué buena noticia. Ay, sí, bueno. Muy chévere y todo, pero tú sabes que mi tía Augusta como que te dio un pelo, pues. ¿Qué? ¿Cómo que me odia? Papi, te la pasas cayendo a Susana. Y bueno, ella no es como que te tenga alergia. No, man. Estoy empapaguísimo con Susana. De hecho, ¿sabes para qué vine? Para pedirle que nos casemos. ¿Qué? No, men. No veo que el casarse tenga nada más romántico. El estar enamorado puede llegar a ser romántico. Dime tú si viene la jeva y te dice que sí. Entonces, adiós interés. Si alguna vez me caso, haré todo lo posible para olvidarme de ella. Sí, no lo dudo, pero precisamente por eso existe el divorcio. Sí, bueno, por eso existe, ¿no? Pero mira, men, veo dos problemitas con tu plan perfecto para destruirte la vida. Primero, men, las hejas no se casan con el huevón intenso que hay detrás de ellas. Tú sabes cómo son esas locas. Les gusta un tipo que no les pare bola, pues. Y segundo, yo no doy mi consentimiento. ¿Tu consentimiento? Si hablas paja. Ernesto, mi rey, Susana, es mi prima. Y antes de permitir este matrimonio chimbo, necesito que amales claro a una tal Cecilia. ¡Tam! ¿De Cecilia? Vámonos con la licencia de Cecilia. Mira, men, tráeme porfa la lletera del señor Ernesto, que dejó el otro día en el baño porfa. ¿Todo este tiempo tenías tu vida llena? Bro, tenía una pálida horrible. Estaba así de ir al Saima a sacarme otra cédula. Gracias, men. Ya va, por favor. Aunque no creo que sea necesario ir al Saima a sacarme otra cédula porque esta billetera no es tuya. ¿Cómo que no? Tú me has visto con ella un millón de veces. Dígame mi alma, no le estés durmando. Ya va, men, ya va. Espera un segundito que estamos como este sábado. Mira, men, si uno aquí abre la billetera y le se pone aquí como como a buscar, ¿sabes? Uno puede aquí abrir ese besito y encuentra una fotito. Que por detrás, si uno se pone a leer, dice, para mi querido tío Juan, de la pequeña Cecilia. Mira, no es la tía que veo esta cara. Además, además, tú no te llamas Juan. Te llamas Ernesto. Andy. Yo no me llamo Ernesto. Mi nombre es Juan. ¿Cómo es la vaina? No, men. Tú me has dicho que te llamas Ernesto. No, men. Yo te he presentado como Ernesto. No, men. En tu Facebook dice que te llamas Ernesto. Ernestico 69, me entiendo. Hermano, me llamo Ernesto aquí en Caracas y Juan en el Llano. Y esa billetera me la regalaron en Barina. Ahora, ¿me devuelves mi banca, no? Ya, men. Es que hay algo que no entiendo. ¿Por qué te llamas? Juan en el Llano y Ernesto en Caracas. Yo sabía. Ya, ya va. Todo tiene sentido ahorita. Ya todo está cuadrando. Él es un bomburista. Yo sabía que tú eras un bomburista de secreto. Y ahora lo tengo claro. ¿Un bomburista? ¿Qué cuño es ese bomburista? Ay, men. Yo te explico. Pero antes necesito que me hagas claro a esta tal Cecilia. Échale. Papi, aquí no hay ningún vento. El fallecido Julián López me adoptó cuando yo era un niño. Poco antes de morir, me pidió que cuida de su nieta Cecilia. Ella de cariño me llama Tío y vive con su maestra Marisol. Ya, men. Pero es que no entiendo. ¿Por qué te llamas Juan en el Llano y Ernesto en Caracas? Hermano, no sé si te dará la cabeza para entenderlo. Pero cuidar a alguien. Toma un heladillo, un rico. Tienes que estar pendiente todo el tiempo. Tienes que estar serio 24-7. Entonces, para escaparme de ese problema, me invente de un hermano menor que vive en Caracas. Ese pana siempre tiene un problema con las alcabalas. Y yo vengo aquí con la excusa de traerle efectivo para que no lo metan preso. No, Juan. No entupreses a mí todo. ¿Cómo así? No, men. Te explico. Tú sabes que mi tía siempre ando con una heladilla. Que si. Vamos al centro comercial. Que si. Que si. Vámonos a misa. Que yo a tío soy, además. Que si. Que si. Que si. Vámonos a la caeta de esa gimnasia. Caeta de la boca, vale. Me tiene. Me tiene. Me tiene laidado. Por eso, yo me inventé un pana que vive en lechería. Ay, no. El pana tiene una salud terrible. Y como el pana es el que pone la casa en que ha morido en vacaciones. Tengo que ir a visitarlo. Uy. Ese pana me ha salvado la vida más de un millón de veces. Así como tú. Que me vas a invitar a tomar unas pirritas. Para no tener que ir a las gaitas de los Jonas. En primer lugar. Yo no te invité a nada. Dale, men. Vamos. Y mira. Así. Cuando tu pobre hermano se vuelve a meter en problemas. Y Cecilia te rebote. Perdón. Susana. Cecilia es la otra. Y Susana te rebote. Tenga donde ir y buscar unas malas. Estás pelando bola, mamá. Si Susana me dice que sí, mato a mi hermano. Y aunque me diga que no, creo que igual lo voy a hacer. Últimamente Cecilia. Está muy interesadita en él. Es más, si yo fuera tú, iría matando al famoso Bumbory. Ay, no, men. Tú eres loco. Ni de chiste mato a Bumbory. Y te voy a decir una cosa. Si por desgracia divina, Susana te llega a decir que sí, le vas a dar gracias a San Benito de haber conocido a Bumbory. Te digo una cosa. Hombre casado que no conozca a Bumbory es un hombre que está jodito. Con una mujer tan bella como Susana. No lo voy a necesitar. Entonces le van a necesitar a tu pobre Eva. No, men. No, esa ajura es mi tía. Mira, vamos a hacer algo rápido. Yo me llevo a mi tía, dejo aquí unos segunditos y tú me vas a llevar a tomar vino. Dale pues, si va. Listo, pues. Andy, mi primer tu te ha llegado. Que pasen, men, que pasen. Permiso. Tía. Hola. Hola, sobrino. Dios te bendiga. ¿Cómo te estás comportando? Me siento fino, tía. Eso no parece lo mismo. Hola, Pri. ¿Qué tal? Todo chévere, Pri. ¿Y tú, Ernesto Rubén? Mejor, ahora que llegaste. Qué cuchillero. Ve, vamos a tomar nueve. Ay, sobrino, disculpa por llegar tarde, pero es que andaba para el country club visitando a María Carlota. ¿Sabes? Desde que le montó Cacho el marido, ella ha estado down. Andy, si la ves en la verbena no le digas nada. ¿Entendiste? Sí, Titi. Sobre eso. Ah, no. Ahora no me digas que no vas. Ay, de verdad, sorry, Titi. Pero es que tú sabes que Bumbory se volvió a meter en problemas y bueno, tengo que ir a visitarlo. Ay, no. Ese Bumbory tiene pésima salud. Sí, no. El pan anda como medio salado. Pero mira, Titi. Sabes que vino el jardinero, cortó la grama, matica, hasta... Y tú sabes más de esas cosas, de hierbas y tal. Entonces acompáñame afuera... para que lo veas y eso. Ay, no, vamos. Porque seguro con el mal gusto tuyo hiciste un desastre. Vamos para acá, Cezana. Y... cuéntame... ¿Te gusta el pan? Ay... ¿De verdad? Es la primera vez que estamos solos y me vas a hablar de... pan. ¿La verdad? No. ¿Susanna? ¿Perdés de que te conocí? No he pensado en otro, Diego. ¡Qué encantadora, mi bella! ¿De verdad? De verdad. Ay, Ernesto, es que... me da pena decirlo, pero... es que esa pinta de chambo en el interior... se me hace como... de vestido, ¿eh? Y la verdad es que... mi primo me dijo que tenía un amigo llamado... Ernesto... se imaginaba... nuestra boda... en una hacienda... ahí por el latillo gordo. Por favor. Pero... si yo no me llamara Ernesto... tú igual me querrías, ¿verdad? Ay, no seas bobo. No me llamas Ernesto. Sí, sí, claro, pero digo... si yo no me llamara Ernesto... y tuviera otro nombre... igual estaríamos juntos, ¿no? Es que últimamente siento... que ese nombre no me cuadra. Estaba pensándonos como por ejemplo... Juan. ¡Juan! Juan... Juan es demasiado nulo. Pero... pero Ernesto... me queda brutal. Ah, tengo que ir al registro civil. ¡Digo, digo! ¡Casarnos de una! ¿Casarnos? Pues claro, gordo. No somos como armas gemelas. Y... ¿ahora qué hay que hacer? ¿Cómo que hay que hacer? Me lo tienes que pedir. Y by the way... Te voy a decir que sí. Ok. Ok. Susana... Mi corazón de melocotón. ¿Te casarías conmigo? Obvio que sí, gordo. Susana... Susana... ¿Qué es esto? ¿Vale? Eh... Mami... Ernesto y yo... nos vamos a comprometer. ¡Ja! Tú no te comprometes con nadie... hasta que yo te diga. Es más... te bafaron de chofer... inmediatamente. Y le dicen que me espere un momentico... que tengo que hablar una cosa... con el tal... Ernesto. ¡Ay mamá! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! Y con respecto a ti... Señora Pérez... Yo hubiese preferido que mi hija estuviera con un muchacho... bien posicionado... de la lagunita... del ladillo... pero bueno... también me considero una madre... bastante liberal. Si mi hija quiere estar con un... pueblerino del interior como tú... por lo menos que sea un buen muchacho. Ahora... tengo par de preguntas para ti... ¿Fumas? No... bueno... a veces va peo... No entiendo esa moda de ustedes... ¿Qué es la que tienes tú? Tengo 29 años señora... Estás como grandecito pa' la gracia... ¿Cómo pretendes mantener a mi hija? Me imagino que siendo del interior tendrán... vaca, monte, finca y estas cosas... Eh... sí... de hecho tenemos una finca... de ahí provienen nuestros ingresos... Una nada más... ¿Será de tus papás? Ah... La verdad... es que no tengo padres... ¿Cómo que no tienes padres? ¿Qué le pasó? Honestamente... no lo sé... Un señor llamado Julián López... me encontró en una maleta... él me adoptó... y viví con él... y era muy amable... ¡En una maleta! ¿Y dónde estaba esa maleta, disculpa? En el metro de Caracas... ¡En el metro! Tú no pretenderás... que mi hija Susana... esté con un hombre sin pasado... como tú, chico... ¿Qué va a decir la gente? Señora Pérez... haré lo que sea por complacerla... quiero estar junto a Susana... Ay no... de verdad... es que no existe... no hay manera... Pero mi maleta era bien bonita y cómoda... ¡Eres un chiste, Vale! ¿Cómo pretendes que mi hija Susana... criada en colegios privados... y mi marido y yo... pretendamos... que ella esté... con el muñequito... ¡SORPRESA! de una maleta... y de paso... que por donde fue encontrada... era más fácil... esconder... un embarazo precoz... no deseado... en un sótano... vaya otra con ese cuento... señor Rubén... por favor... no... no... Tom... 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 ¡Coño! ¡Esta es la joda! ¡No te sé! ¡No vale! ¿Qué pasó, Mec? ¿Tu suena te rebotó? ¡Era obvio! ¡No me va todo, Pepa! El problema es su madre... ¡Dios mío! ¡Nunca he conocido a una mujer tan insoportable! ¡Es como una jefa de condominio! ¡Siempre moriré junto sobre la misma! ¡Coño! Disculpa... Espera que es tu tía, la olvidé... ¡No te preocupes! ¡Me encanta oír hablar mal de mi familia! Es lo que me ayuda como a... soportarlos... La familia es un grupo de gente totalmente... absurda... ¡Ay, X! Andy... ¿Tú crees que en unos años... Susana... se vuelva como su madre? ¿Como una pesada jefa de condominio? Todas las jevas terminan pareciéndose a sus madres... Es una verdadera desgracia... Eso debe ser un martirio, ¿verdad? Pior que hacer la cola de la gasolina... bajo el sol guaireño... Sí, ¿no? Pero mira, men... Y... ¿Y qué le has dicho sobre... que te llamas... ¡Juan, eres Llano! ¡Y Ernesto en Caracas! Bro... Ese tipo de cosas... no se las puede decir una jeva tan bella y cifrina como Susana... ¡Tú tienes idea de lo que estás diciendo! ¡Se volvería loca! ¡Cae la labia y ya! ¡Ay, otra estupidez! Mira... Y de tu querido hermano... ¿Qué le has dicho? Antes de este fin de semana pienso acabar con ese temita... Diré que mi hermano Ernesto falleció en Caracas... de diabetes... La gente se muere de eso todos los días, ¿no? Ya va, pero... Ven, la diabetes es como... como hereditaria, ¿sabes? ¡Ah! Dile que se murió... ¡Dile que se murió del mal de chacras! ¡Perfecto! ¡Dile que mi pobre hermano Ernesto falleció de... mal de chacras! No hay pele en ese plan... No hay pele... ¡Mira! Miro... ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Quisiera conocer a Cecilia... ¡A Cecilia! ¡A Cecilia! ¡Ah! Cecilia es una joven bellísima... y acaba de cumplir los 17... ¡Uy! 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 ¡U! 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 Este... Este fin de semana voy a bamborizar... ¡Ah! ¡Excelente elección señor! Digo... ¡Elección! ¡U! 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 para evitar el atrevimiento de empacar sus bobos para que derrita a las mujeres. ¡Esteban, men! Perdón, señora. A veces no me puedo controlar. ¡Este de aquí vale! ¡Ven! Susana es un partidazo. ¡No! ¡No, que esto se acabó! ¿Y tú de qué te rías? ¡Ay, no, men! Es que estoy como afectado, ¿sabes? Por mi pobre, pobre pana Bumbury. ¡Usted es serio, vale! Y si sigues con esa jodita de Bumbury, vas a acabar fregándote la vida. ¡Me encanta que me frieguen la vida! La hace como divertida. Otra estupidez. Mano, ¿te pasas la vida diciendo estupideces? ¡Como todo el mundo, men! ¡Como todo el mundo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡En fin! ¡Vamos! ¡En la oficina por la tarde! Pensándolo bien, creo que Cecilia tiene algo de razón. Creo que me duele un poco la cabeza y que me vendría bien salir a pasear. ¡Encantado, Marisol! ¡Encantado! Espérame. Cecilia, recuerdo estudiar tu lección de economía política. Este, el capítulo sobre el Bolívar te lo puedes soltar es infinito. Un abrazo. A la razón de la economía política. ¡Uff! La ciencia... y el inglés. ¿Qué le digo? Como un cuento de agua que quiero contar todo lo que sé. El señor Ernesto Rubén acaba de llegar de Caracas. ¡El Ernesto Rubén! ¡El hermano del tío Juan! ¡Sí! Ay, pero le has dicho que el tío Juan no llega hasta lunes por la tarde. Ay, sí. Pero sí, amorita. Después le dije que la señora Marisol estaba por ahí en el jardín y ahí me deciden hablar contigo a solas un momento. Dile que pase. Y prepara un cuarto para ello, hermano. Ok. Ay, nunca he conocido a un rompecorazones. Será como todos los hombres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué guiso! ¡Ay! Eres Cecilia, ¿cierto, flaca? Sí, aunque estoy muy grande para mi edad. Y... Tú debes ser el hermano del tío Juan, ¿no? El caso perdido de... Ernesto. No, ya va. ¿Caso perdido yo? No, no, no. No creas todo lo que escuches de mí, flaquita. Claro que caso perdido te lo pasas metido en problemas. A no ser que... te lo hayas dado todo este tiempo de caso perdido y hayas terminado siendo un cifrinito, ¿no? Sí, bueno. Ahora que lo escucho mejor, capaz pude haber sido considerado un caso perdido. Es como... agradable estar contigo, ¿no, flaquita? Sí, pero... no entiendo por qué estás acá. El tío Juan no llega hasta el lunes por la tarde. Ay, una verdadera lástima. Pues entonces creo que no lo veré. Tengo una reunión de trabajo el lunes a la que no quiero asistir. No, no, no. Yo sé lo importante de no querer asistir a las reuniones de ese trabajo si se quiere disfrutar de la vida. Pero yo creo que deberías quedarte. El tío Juan le va a encantar verte. Y así aprovechan y hablan de... vestimenta. Vestimenta, flaca. ¿La vestimenta de quién? De ti y de quién más. El tío Juan ha ido a Caracas a comprarte todo lo necesario. No, no, no. Por nada en el mundo dejaría que Juan me compre todo lo necesario. Ese padre no sabe combinar una camisa con unos zapatos. Ay, no, y de corbata ni hablemos. ¿De corbata? Sí, sí, corbata. ¿Y de qué te va a servir a ti una corbata en Perú? ¡Perú! ¡No, men! ¡Uy! ¿Perú? Sí, Perú. El otro día el tío Juan nos dijo que ibas a tener que elegir entre el otro mundo y Perú. No, no, flaca. Todo lo que he escuchado del otro mundo y Perú no es nada bueno. Ay, me conformo mucho más con este mundo. Es como bueno para mí, ¿verdad? ¿Y tú eres bueno para él? Obvio no. Ay, pero me gustaría como mejorar, ¿sabes? Me ayudaría. Es iluso pensar que podrías mejorar. Pero podemos intentarlo. Ay, sí, bueno, flaca, pero justo en este momento ya, 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 ya. Me está dando como, como hambre, ¿sabes? ¿Quieres comer? Sí. Pero antes de por diez, por favor, por favor, dale una flor, preferiblemente rosa. ¿Por qué? Porque tú eres una flor rosada, flaca. Déjate de labia. Ay, es la chamba más bella que hice en toda mi vida. La señorita Marisol dice que la belleza es una trampa. Una trampa en la que todo hombre sensato decida caer. Y yo, flaca, soy muy sensato. Ay, ¿un hombre sensato? Yo no. Ni siquiera sabría qué hacer con un hombre sensato. Me parece que estás un poco solo, ah. Me parece no darte cuenta de que un hombre soltero termina siendo una tentación para las mujeres. ¿Pero qué decís, Marisol? Es que no resulta tan tentador un hombre casado. ¿Como uno soltero? Ay, pero es que uno casado termina tentador nada más para su mujer. Y a veces ni siquiera. Un hombre lo que necesita es una mujer madura y con experiencia. No seas muchachuelas jóvenes y verdes. ¿Verdes? ¿A qué te refieres? Ay, simplemente fue una metáfora de la agricultura. ¿Señor Rubel? ¿Señor Rubel? Qué surpresa. ¿No le esperamos? ¿Hasta el lunes por la tarde? He tenido que venir antes de lo esperado, señor juez. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Pero espero que su bajo ánimo no signifique buenas noticias? ¡Mi hermano! Ay, ¿ahora qué ha hecho? ¡Ha muerto! Usted sea divina. ¡Marisol! ¡Piedad, Marisol! ¡Piedad perfecto! ¡Solo tú! Normal. ¿Conoce la causa de muerte? Sí. Falleció de mal, de chakras. ¡Chakras! Su hermano debía ser muy espiritual. ¡Ja! La única que tenía espirituosa era la bebida. ¿Y? ¿Pudo estar con él? ¿En esos últimos momentos? No. Falleció antes de que yo llegara. Me enteré anoche por el mensaje del gerente del hotel donde se estaba hospedando. ¿Y dónde? ¿Dónde lo enterrarán? En Brasil. Al parecer esa fue su última voluntad. Mi hermano. Tenía muchos defectos, pero es un golpe durísimo. A propósito, señor juez. Usted puede cambiar nombres, ¿no? Digo, es uno de esos tantos oficios, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Veas que puedo hacer todo eso? ¡Perfecto! La cosa, señor juez, es que si tiene la tarde desocupada quisiera que me cambiase el nombre. ¿Pero es que acaso tiene un problema con el que ya le han puesto? Sí. No me agrada. ¿Por qué le intriga tanto? ¡Ah, por nada! ¡Es que me ha tomado de prevenido! ¡Pero pátase por la oficina! ¡Y Ascot lo ayuda! ¡Perfecto! ¡Tío Juan! ¡Tío Juan! ¡Tío Juan! ¡Tío Juan! ¡Cecilia! ¡Ay! ¿Pero por qué sabe la pinta? Parece como si alguien se hubiese muerto. ¡Cecilia! ¡Tío Juan, cambia esa cara! ¡Sonríe! Deberías ponerte acorde a la ocasión, a que no sabes quién está acá. ¡Tu hermano! ¡Es Néstor! ¿Qué? ¡Tu hermano! ¡Es Néstor! ¡Ah! ¡Cecilia! Yo no tengo ningún hermano. ¿De qué estás hablando? ¡Ay! Tío Juan, que no sueño por todo bien no significa que deje de ser tu hermano. Es más, te lo voy a traer para que se reconcilie. ¡Ah! ¿Mi hermano? ¿De quién está hablando? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Sonogo, tres y dos colores! ¡Venga nosotros Cecilia! Bueno, ya mi trabajo de reconciliación ha terminado. Mira, tú. Grandísimo Inútil. ¿Qué haces? Aquí, ¡vente a joderme otro lado! Ya va, Meid. Yo te puedo explicar todos muy bien. No te preocupes... Todo está listo en el cuarto central soy yo, señor Juan. ¿Qué? Me refiero a que se empaque la maleta. Todo está acomodado desde la roca hasta las bebidas espirituosas. Ay, tranquila. No va a ser necesario. No me quedaré más de una semana. Koromoto, hazme el favor. El señor recibe una llamada y tiene que irse inmediatamente a Caracas. Por favor, prende el carro. ¿Cómo que una llamada? ¿Vale? Si este pedazo de rancho no hay ni señal. Ni para inventar una excusa sirve. Sí, la has recibido. Bueno, estoy enterado. Además, Cecilia es bellísima. Te prohíbo que hables de Cecilia. No me da risa. A mí lo que sí me da risa es tan mala pinta tuya. Es como raro estar de luto por una persona que va a pasar una semana en tu casa. Puedes estar seguro de que eso no va a pasar. Hoy a las cuatro directico a Caracas. Men, ¿cómo piensas tú que yo te voy a dejar aquí solo y además de luto? No es posible. ¿Por qué no te callas un rato? Amigo, esta es jodita tuya del bomborismo. No te ha salido. ¡Chao! ¡Buen viaje! A las cuatro te vas. Que no me ha salido, dice. Ay, ha salido excelente. Me he enamorado de Cecilia. Voy a cuadrar otro escape y bombarismo. ¡Ay, Cecilia! ¿Te vas a pasear con el tío Juan? No, me quiere mandar para Caracas. ¿Qué? Ahora que tenemos tres segundos de conocernos nos vamos a tener que separar. Tú vas a extrañar tanto. Ay, yo sé, plaquita, yo sé. No te preocupes. Cecilia, el carro que pidió tu tío ya está listo. Cinco minutos, pero moto, porfa. Cinco minutos. Sí, sí, me encantas. Eres tan lindo y sincero, Ernesto. Si me permites, voy a escribir esto en mi diario al instante. ¿Tienes un diario? ¿Puedo leerlo? No, obviamente no. Aquí escribo todos los secretos de mi vida. Que algún día van a ser publicados. Y cuando salgan a la luz, tú los comprarías, ¿verdad? Bueno, no importa. Continuemos, nos quedamos en... me encanta. No tosas. Cuando uno dicta, no tose. Aparte, ni siquiera sé cómo se escribe la tos. Cecilia, desde que te conocí, te amé locamente, apasionadamente, desespera... No crees que eso es locamente, apasionadamente, desees y lo que ibas a decir con mente también es como un poco exagerado. Cecilia. Ay, un poquito asesperado. No. Cecilia, ya el carro está listo para llevarlo a Caracas. Ay, gracias, mi amor, pero dile que vuelva en una semana a la misma hora, por favor. Cecilia. Yo sé que esto no le va a gustar a tu tío, Juan, pero... Sí, eso no le va a gustar nada al tío Juan. Ay, yo sé, pero es que... mi piola eres tú, Cecilia. ¿Quieres estar conmigo? Ay, tontico, pero si nosotros ya estamos juntos desde hace... tres meses. ¿Tres meses? Sí, tres meses. El jueves que viene cumplimos los tres meses. ¿Ah? Te echo el cuento. Desde que el tío Juan te dijo que tenía un hermano, Don Juan, te has convertido en el centro entre las conversaciones de Marisol y yo. Y bueno, así poco a poco me fuiste gustando. Al final, loco no, me enamoré de ti. Sí, no. Pero... La que tú y yo nunca nos habíamos conocido. No me lo recuerde. Pero mira, nosotros comenzamos el 14 de noviembre pasado. Considerando que no tenía ni idea de tu existencia, y tú de la mía tampoco, y también declaraste, tuve una larga lucha conmigo misma para ver si te decía que sí o que no. Al final te dije que sí. Al día siguiente me compré esta pulsera y este collar que te prometí que jamás me quitaría. Es muy bonita, ¿verdad? Tengo tremendo gusto. Sí, tienes lindo gusto. Pero mira, aquí están las conversaciones entre nosotros. Pero si yo nunca te escribí. No me lo recuerdes. Qué mala manía. Obviamente me las tuve que escribir yo misma. Pero... ¿y puedo leerlas? Obvio no, se te subiría el ego. Los testamentos que me escribiste después de que peleamos son tan lindos que todavía se me arruga el corazón cada vez que los leo. Qué va, flaca. También peleamos. Sí, mira. Aquí está. Pelea con Ernesto. 22 de diciembre. Entiendo que es necesario. Flaca, pero... ¿Por qué peleamos? Porque no te di ni razón. Entiendo. Tranquilo. Obviamente, sin peleas no hay relaciones formales. Igual te perdona el día siguiente. Ay, eres una princesa. No vas a destruir esta relación otra vez, ¿verdad, mi vida? ¿Qué? ¿Ahora que nos conocemos? Obviamente no. Aparte, hay que tener en cuenta el nombre. El nombre, flaca. Sí, el nombre. Ernesto. Ay, Ernesto. Siempre he soñado con un nombre que se llame Ernesto. Cualquier otro nombre me parece espantoso. Pero mira, flaca, tú no sé. Imagínate, aquí es una situación totalmente hipotética. O sea, no existe. Ay, en la que yo no me llame Ernesto sino... Andy. ¡Andy! Asco. O sea, ya vas. Podría respetarte, pero quererte... Lo dudo. Menos mal te llamas Ernesto. Ay, sí, menos mal, ¿verdad? Pero mira, Flapita. Pero aquí hay como un registro, notaría y esas cosas, tú sabes, fastidiosas. Eh, creo que estoy por... No, es que tengo que hacer algo, pero es que rápido. Yo voy y vengo, no te voy a dar ni cuenta, mi amor. Y así no me... no te extraño tanto, mi vida. No. Me dio un pedito, lo voy a gritarle a mi diario de guisar. Cecilia. Ahí nos da la señorita López preguntando por el señor Rubén. Pero me salí hace un rato fregista. Ay, yo no es que pase. No sabemos cuándo va a regresar. Y prepara un café, por favor. Paleta. ¡Mucho gusto, Cecilia! Cecilia, un nombre encantador. Pero siento que amas a ser grandes amigas. Y yo nunca me equivoco. En las primeras impresiones. ¡Qué linda! ¡Pensídate! Es lo que estamos a este lado. ¡Siéntate a este lado! ¿Estás de visita? ¿De visita? No, yo llego aquí. ¿Aquí? ¿De verdad? Bueno, o sea, me imagino, no sé, tu mamá. Algún pariente viejito, mayorcito. Vivo aquí también, ¿no? No, la verdad no tengo mamá. Y ningún pariente viejito en realidad. Quienes me cuidan son la señorita Marisol y mi tutor, el señor Rubén. ¿Tu tutor? Sí, el señor Rubén. Me imagino que al encantar de Ernesto se le olvidó contarme que tenía una... pupila. ¿Ernesto? No, mi tutor se llama Juan. ¡Juan Rubén! Espera, aquí hay comida muy mala espina. Escucha, si yo estoy con un Ernesto Rubén y tú estás con un Ernesto Rubén, entonces, este desgraciado nos está mintiendo. ¿Está con las dos? ¡Al mismo tiempo! Es verdad, ¿cómo pudimos creer en su juego sucio? Ah, no te preocupes. Lo vamos a desmascarar. ¿Cuál registro, no? Pues aquí lo esperaremos. Sí, por supuesto. Mira, ahí vienen. El que está como de luto, es mi tutor. Y el de al lado, es el que llegó a ser su hermano, el rector. No, 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 no. El que está de negro, este es mi Ernesto Rubén. Pero tú me dices que es tu tío y que se llama Juan. Juan, ¿tú estás segura? Porque él a mí se me presentó como Ernesto Rubén. Y créeme, nunca lo olvidaría. Sí, estoy segura. Él me ha cuidado toda la vida. Y que yo recuerdo siempre se ha llamado Juan. Siempre. Ay, no entiendo, o sea, ¿por qué me mintió? Estoy indignada. Espera. Tú me dijiste que el que no está de negro es su supuesto hermano, cuyo nombre es Ernesto. El que está al lado. Ernesto, eh, sí. Ay, no entiendo que te hayan mentido a ti, pero me alegra saber que mi Ernesto es mi verdadero que Ernesto. Pues, no me sé, sí. Déjame decirte que ahora que se están acercando, y puedo ver mejor, el que no está de negro, pues, no es ni su hermano. Y tampoco se llama Ernesto, es, eh, mi primo, se llama Andy. ¡Andy! Ya todo tiene sentido. Hay que enfrentarlos ya mismo. Pues, me parece perfecto. Todos los hombres son iguales. No, men. Tú quieres matar a tu hermano Ernesto, pero hoy se va a morir dos Ernestos. Por hacer érte conocido, Ernesto. Tengo el men. Ernesto. Todos los mentirasas sinvergüenzas. Ni se les ocurra, vuélvete a nosotras. Y ahora, algún plan. Ahora, nada, vamos a esperar unos minutos. Vamos a calmar los nervios comiendo estos deliciosos flips. Y luego, vamos con ellos. Una vez en su encuentro, que sea lo que Dios quiera, compadre. Que no los siguieran como perritos balderos, como hacen todos. Es una prueba de que al menos tienen... dignidad. Mírenlos ahí, están comiendo flips. Ay, chaval, hasta parece que ellos se fueron de nosotras, pero... ¿Querés? Lo hicieron bien, pues. ¿Quieres una omaltina para calmar las penas? ¡Ahí vienen! Estos sí que tienen guáramo. Primero, no digan las palabras guáramo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y una segunda galleta y la suplada? Sí. Eso te lo hacía muy bien. Ay, este silencio hace que todo se vea mega incómodo. Sí, está más pétimo. Bueno, pero no vamos a hablar de primera, ¿ok? Antes, muertas ni locas. Juan Tengo que preguntarte algo Y según responda Rependerá muchas cosas Qué inteligente eres, Susa Y tú, ven para acá Me tienes que responder una preguntita Pero antes Susa, acércate acá ¿Por qué te hiciste pasar por el hermano de mi tío? Juan Para poder conocerte Te odio, flaquita Suena aceptable, ¿verdad? Sí, Juan Hasta le puedes dar el Oscar a mejor actor Se lo voy a dar, puede haber sido peor Metió el paro, sí Pero en estas circunstancias, lo importante Es el estilo, no la sinceridad Y Juan ¿Con qué me vas a salir de aspecto? Eso supone este hermano tuyo ¿Acaso venías a Caracas para verme más seguido? ¿Dudarías de eso, mi gorda? Tengo mis dudas, sí, pero Las voy a ignorar Sí, sí, verdad que las respuestas estuvieron decentes Pero todo la de Juan Ay, a mí me gusta más la de Andy Nada más subir a confianza Entonces, perdonamos a este par No, pero por qué no Ya no los hagamos sufrir más Bueno, listo Ya están perdonados Hay que decirseles, pero manteniendo nuestra postura, ¿ok? ¿Y quién va a dar la entrada? ¿Y si lo decimos al mismo tiempo? Ay, amiga, eres tú la pisa Bueno, yo le doy la entrada, ¿ok? Bien Aquí el problema es que sus verdaderos nombres siguen siendo un teléfono adictivo para todo aquel que los escuche Eso es todo No se preocupen más por eso No haremos sufrir los oídos de nadie más Esta tarde nos van a renombrar ¿Qué pasa por mí? Ya que parece más terrible hallar mi propio nombre Pues sí ¿Estarías dispuesto a hacer esto como prueba para complacerme? Ay, hola, flaquita Ay, gordo Mi gordo Ay, flaquita ¡Flacote! Señor Juan, ¿tienen visita? La señora Pérez está aquí ¡Susana! ¿Que todo esto vale? Mami Juan y yo nos vamos a casar Te sientas inmediatamente Ay, mamá ¿Qué te sientes? Y con respecto a ti Es que desde que me enteré De la escapadita de mi hija Por una supuesta amiga tuya de confianza Cuya confianza compré con dos bolos No dudé ni un segundo en venirme en una camioneta de por puesto Con olor a perro calentero que ni te imaginas Y dale gracias a Dios que es que mi esposo es un despistado Y no le pienso decir nada Y es ya innecesario decir Que no quiero que tengas absolutamente nada con mi hija Señora Pérez Con todo respeto Me he comprometido con Susana Ah, como si ya no se hubiesen comprometido Además, chico, donde está mi sobrino ¡Andy! Hola, Titi Esta no es la casa donde vive un amiguito tuyo, el tal... Bumbory No, Titi Aquí no vive Bumbory Bumbory... ¡Bumbory murió! ¿Para qué se murió, chico? Usted le iba a decir una cosa demasiado repentina Ay, no, Titi No tienes ni idea Fue horrible Lo maté ¡Dilo! No, no No, no Se murió Esta misma tarde Los dos oxígenos que tenía Tenían mal del chakra Horrible, Titi ¿Te imaginas? Nada Estiró la pata Ay, no Ese Bumbory confió demasiado en los médicos Pero ahora es que ya no lo tenemos en el camino ¿Me explica usted? ¿Quién sostiene innecesariamente las manos de mi sobrino Andy? La señorita es Cecilia López Mi pupila Titi Cecilia y yo ¡Nos vamos a casar! ¡Ja! ¡No, bueno! Hoy es el día internacional de los compromisos, pues ¿Será que alguien me puede explicar? La señorita Cecilia López Es la nieta del difunto Julián López Quien vivía en Caracas Residenciado en la Candelaria Tengo además en mi posesión Certificado de nacimiento Registro civil Vacuna Escarlatina Confirmación Y Bautizo Tiene una vida pero bien accidentada Pasé tan hojota Pero bueno Ya va siendo la hora de irnos, Susana Y quisiera usted decirme Si esta muchachita Cecilia tiene alguna fortuna Ah, solo unos 130 mil millones ¡De dólares! No, no, de bolívares No, ya no Bueno, ok, eso sigue siendo una buena cantidad Y ahora, si me lo pregunta La señorita Cecilia se ve más rica En virtud y valores, por supuesto Acércate, mi niña Bueno Te diste de una forma Desplorable Las puntas de tu pelo están Re secas Pero nada que no se arregle Un dos por tres Con el estilista que llevé Mi amiga María José Que al cabo de tres meses Mi gorda No lo reconocía Ni al marido Imagínate Y a los seis meses, nadie Dale una vueltica, por favor Perro, te pasaste Una vueltica nada más ¡Ja! Justo es lo que pensé Tienes falta de mentón Mantén siempre el mentón arriba, mi amor Que eso le da clase a la mujer Pero bueno Eso son solo detallitos Que se pueden arreglar ¡Ay! Bueno, Titi Esos Detallitos Que tú mencionas La verdad es que me dan un poquitico igual Y yo amo a Cecilia tal y cual como es ¡Ja! Eres un chiste, Andy Por favor Mi niño, yo no sé si tú sepas Que el sobrino mío Está más limpio que piso de banco Con todas esas deudas que él tiene Pero bueno Como yo soy una muerta Desinteresada Acepto el compromiso ¡Ay! Gracias, Titi Dame un abrazo, mi Ceci Gracias, tía Ahora me puede decir, Tita ¡Gracias, Tita! Tenemos que apresurarnos ¡Ya con la boda! A mí no me gusta eso de que Los novios se conozcan mucho Eso desencanta Disculpe que la interrumpa, señora Pérez Pero no se le olvide que Cecilia es mi pupila Y yo, como su tutor legal No apruebo el compromiso Ajá, ¿y eso por qué? Yo sé que mi sobrino Andy no tiene nada Pero aparenta mucho Eso no funciona, ¿no? Señora Pérez Tengo pruebas Y cero dudas De que su sobrino Es un impostor Esta misma tarde Aprovechando mi estancia temporal En Caracas Por un asunto sentimental Se coló en esta casa Fingiendo ser mi pariente Como el viajecito le dio sed Se jartó Dos de mis botellas De Santa Teresa 1776 1796 Por si fuera poco Se ganó el afecto De mi única pupila Pa' colmo Es muy caratabla Se quedó a comer flips ¿Estaban rico? Pero la gota Que derramó el vaso Es que fingiera Ser mi hermano Cuando él sabe perfectamente Que yo No tengo ningún hermano Pues ayer se lo comenté Por eso Yo no doy mi consentimiento Cecilia no se casa Hasta que sea mayor de edad Bueno Acércate aquí un momentico Mi niña ¿Qué edad tienes tú? Tengo 17 Pero a veces digo que tengo 20 Haces bien con esa alteración Una mujer jamás debe decir Realmente la edad que tiene Bueno 17, 17 Pa' 18 no falta mucho Para que te libre De esta tutela Así que su consentimiento Si me disculpa No sería necesario Si me disculpa Señora Pérez Bajo lo estipulado en el testamento Del señor Julián López Cecilia no será mayor de edad Hasta los 35 Perfecto Yo tengo amigas Que se casaron a los 35 Y estaban Espectaculares Cecilia va a estar bellísima Y además Se estabilizará las rentas Andy ¿Tú me esperarías Hasta que cumpla los 35 años? Sí Supongo ¿No? Ay no Yo no Ni siquiera Ni siquiera ¿Cómo lo pensé? A los 35 voy a aparecer una pasa Yo no tengo tanta paciencia No, no Bueno Señorito Rubel En vista de que a la señora Cecilia Se le hace imposible Esperar Lo cual me parece Inacepable Creo que va a tener que Reconsiderar su petición ¿Ah? No me pide a mí Que lo reconsidere Señora Pérez Usted permite mi casamiento con Susana Y yo encantado Dejaré que Andy y Cecilia se casen Pero es que tú sales mejor Pero de comediante Eso es inaceptable Bueno Bajo esas circunstancias Cecilia y Susana Quedarán pa monjas Y Andy y yo Pa moras Eso a mí no me importa De parte de Andy Mientras tanto de Susana No sucederá Señores Todo está listo Pero su cambio de nombres ¡Ja! Ustedes no están como grandes pa eso Viejos pa la gracia De verdad Tú no tienes permiso Ni mío Ni de tu tío A menos que quieras que sea Él el que te cambie el nombre Anito Tire cállate ¿Eso quiere decir Que ya no habrá cambio de nombres? No será necesario señor juez Disculpe por haberle hecho perder el tiempo No se preocupe Cualquier excusa buena Para estar fuera del registro Ahora me voy Marisol me espera ¿Ha dicho tal Marisol? ¡Eso he dicho! Espera un momentico Es que se trata de una situación De vida o muerte Para mí y para mi esposo Esa tal Marisol Es una mujer repugnante Relacionada con la enseñanza ¿Pero qué dice Marisol? Marisol es una mujer Culta, inteligente Y hermosamente bella Ajá Sí, sí Lo que sea ¿Qué relación tiene usted con ella? Eh, Ascot Es un hombre soltero A eso se refiere ¿Y dónde está esa tal Marisol? Ah, ahí viene Me dijeron que me esperaba En su oficina señor juez Estuve en tres horas Y nada que usted llegaba Marisol Ven acá Marisol Marisol Hace 28 años Saliste de la casa Del señor López Cuidando un bebé En un cochecito Y es que no se supo Más nunca nada del bebé Ahora Solamente se sabía De los policías Que habían encontrado Una repugnante novela romántica Pero del niño No se volvió a saber nada ¡Jamás! Ahora dime tú Marisol ¿Dónde está el niño? Ay, en un momento Que jamás me perdonaré Cuando estaba paseando El niño por el parque En vez de Meter La novela En el maletín Metí pa'l niño En el maletín Y bueno pues La novela se quedó En el cochecito Espere señora Marisol ¿Dónde dejó el maletín? Creo que lo dejé En el metro En el departamento En línea 1 Susa Espérame un minuto Ya vengo Al tío güey como que le di un corto de copo Parecía como que estuviese destruyendo el cuento Su güey tiene un temperamento muy peculiar Creo que le ha parado Dios mío pero es que este hombre Tiene una manera de buscar argumentos Que pare ya Señorita Marisol ¿Está el maletín? Sí Aquí está El rasguño Cuando pasé por el parque Y aquí En la cerradura Están mis iniciales Me alegro haberla recuperado Señorita Marisol Ha recuperado mucho más que el maletín El niño que guardó dentro Soy yo ¡Mamá! Está ahí caballito Yo estoy más soltera Que la soledad misma Ah ¿Soltera? Bueno Es un golpe duro Es verdad Pero no es nada Que el arrepentimiento No puede rescatar En un momento de locura Mamá Yo te perdono Ajá Cambiando por el perón Ay perdón Es un momento En donde perdí las dos posturas Yo te voy a decir Un poco más de tus Orígenes Es la señora Pérez Sí Bueno A todas estas resultará Que eres el hijo De mi hermana menor Que estaba casada Con El señor Rubén El general Rubén Eso me convierte En el hermano mayor de Andy Es así Te convierte en el hermano mayor de Andy ¿Qué? Después de todo Sí he tenido un hermano Yo lo sabía Vale No te lo dije Sí ¿Cómo ibas a dudar De que yo tengo un hermano? Coño Abraza mi hermano ¡Hermanito! Ay Mi buen hermano Andy Vale Deberías respetarme un poco más Soy tu hermano mayor Merezco más respeto Ay men Hago lo que puedo Con lo poco que tengo Gordo Pero lo importante Con la esturda era un hombre Es verdad Tengo que averiguarlo Pero ya mismo Dígame señora Pérez Recuerda como me nombraron Dígame la verdad Sin tapujos Sin arrepentimiento Estoy impuesto a todo Sin vaselina Cálmala Ya va No me acuerdo bien Pero siendo el hijo mayor Tienes que llevar el hijo del padre O sea Tú eres el hijo Tienes que tener el nombre de tu papá Andy ¿Recuerdas cómo se llamaba papá? No men El muño cuando tenía que ser Once pues O sea Once que se siente No No me acuerdo de eso Qué problema Ya sé Busquemos un anuario militar De la época Claro Ahí lo vamos a encontrar En la general Vamos Este anuario militar Tiene información De los últimos 40 años Ok Aquí Ramírez Reyes Rigao Aguera de nombre Román Roura Rusbe Rubén Rubén Teniente En 1950 General En 1969 Nombre Ernesto Juan ¡Ernesto! Claro Cómo olvidarlo El enel se llamaba Ernesto Rubén Ernesto Siempre supe que no te podías llamar De otra manera Mi gordi No te lo dije Que yo me llamaba Ernesto Pues así me llamo Marisol ¡Asco! ¡Masco! ¡Ay, César! Ay, sobrino Me vas a disculpar Pero dejaste a la luz pública Tu falta De enseñanza Al contrario, tía Hoy más que nunca He aprendido la importancia De la honestidad Y bueno La de llamarse Ernesto Que loco, ¿no? Yo siempre te dije la verdad Solo que inconscientemente Me perdono, Susa Creo que te perdono, gordo Mi gordi Ay, no, pero me parece injusto Muy lindo y todo Pero Mientras Susana se quedó con su Ernesto Yo me quedé con un tal Andy Aunque bueno Al igual que el señor Rubén Yo también aprendí algo Cuando se trata de amor No importa un buen nombre Si no Un buen nombre No importa el gusto Sonido Enseñó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!